¡Hola! Hoy les mando un beso grande, grande para Fran, para Manu y para todos los seguidores del canal de cuentos de la Nona Marcela que cada vez son más. Bienvenidos a todos los nuevos y quiero contarles un cuento que apuesto lo que quieran a que no lo conocen. Les voy a mostrar la tapa del libro, pero voy a tapar el nombre. A ver, a ver si lo pueden reconocer. ¿Conocen este personaje? ¡Los agarré! ¿No lo conocen? Bueno, les digo el autor. Se llama Charles Esperrault, el mismo que escribió el cuento de Caperucita Roja. Pero este cuento es muy poco popular, por lo menos entre nosotros. Así que hoy se los voy a presentar. Y como tengo un libro con unas ilustraciones muy, muy lindas, se las quiero mostrar para que lo disfruten conmigo. Hace mucho, mucho tiempo, cuando todavía las hadas y los ñomos existían, una hermosa reina dio a luz a un niño. Pero el niño era tan feo, tan feo, que costaba mirarlo. Era muy pequeño de estatura, visco, jorobado, jorobado y sin cabello, excepto por un mechón o un copete de pelo sobre la frente. La reina comenzó a llorar cuando lo vio y no paró de llorar hasta el día siguiente en que fue a su bautismo y le pusieron por nombre Ricardo. Su hada madrina le dijo no os preocupéis, majestad, porque será un niño excepcionalmente inteligente y además tendrá el don de poder hacer inteligente a la persona de la que él se enamore. Al oír sus palabras, la reina se consoló un poco y lo cierto es que con el tiempo fue verdad. El pequeño demostró sobradamente su inteligencia. Ricardo del copete, que así lo llamaba todo el mundo, acabó convirtiéndose en un joven locuaz e ingenioso del que todo el mundo se quedaba encantado. Pasados siete u ocho años, la reina de un reino vecino dio a luz a dos niñas gemelas. Al ver a la primera, bellísima, la reina se puso muy contenta, pero pronto el hada que había estado presente durante el nacimiento de Ricardo, el del copete, no tardó en advertirla de que la princesa sería tan hermosa como tonta. La reina se entristeció cuando oyó esto, pero lo hizo aún más cuando vio que la segunda niña, la que acababa de dar a luz, era terriblemente fea. Tranquila, majestad, vuestra hija tendrá tanta inteligencia como fealdad. ¿Pero qué ocurrirá con la mayor? ¿No podrías darle algo de inteligencia de regalo? Lo siento mucho. Todo lo que puedo hacer es concederle el don de convertir hermosa a la persona de la que se enamore. Y pasaron los años y con ellos las virtudes, pero también los defectos de las dos princesas se acentuaban más y más. Al verlas a las dos, todo el mundo se acercaba a la mayor para admirarla, pero enseguida perdían el interés cuando la oían decir tonterías constantemente, de modo que la pequeña acababa captando todo el interés gracias a su interesante conversación. La princesa mayor se sentía tremendamente sola y por eso un día decidió ir al bosque a llorar en soledad. Allí se encontró con un hombrecito muy feo. Se trataba del príncipe Ricardo, el decopete, que había venido en su busca desde muy lejos, pues estaba enamorado de su belleza. No entiendo qué hace llorando una criatura tan bella como vos. Preferiría ser tan fea como vos y tener inteligencia en lugar de ser tan bella y tan tonta. Señora, si esa es la causa de todos vuestros males, creo que podré ponerle fin. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Tengo el don de hacer inteligente a la persona a la que más ame y esa sois vos, así que sólo tenéis que casaros conmigo. La princesa no supo qué decir, pero rápidamente Ricardo, el decopete, añadió. No os preocupéis, que no tenéis que responderme ahora. Podéis tomaros un tiempo para pensarlo. Al cabo de un tiempo, la princesa que estaba deseando tener inteligencia, dejó a Ricardo, el decopete, que se comprometía a casarse con él dentro de un año. Desde ese mismo instante, algo cambió en la princesa. Podía expresarse fácilmente y lo hacía con gran corrección y exquisitos modales. Cuando volvió al palacio, todo el mundo quedó maravillado ante el cambio tan extraordinario que había experimentado. Y no tardaron en llegar príncipes de varios reinos que buscaban conquistar su corazón. Muchos, muchísimos de distintos lugares, al verla bella e inteligente, quisieron conquistarla. Aunque hubo uno en particular, que era muy rico y apuesto. Y aunque le gustó desde el primer momento, decidió ir a pensar al bosque. ¡Oh, terrible! ¡Qué dilema! Cuando llegó al bosque, se encontró un gran movimiento. Un grupo numeroso de cocineros preparaban un gran banquete. Pero cuando preguntó para quién trabajaban, le respondieron... ¡Trabajamos para la boda del príncipe Ricardo, el del copete, que se celebra mañana! ¡Ah! La princesa lo había olvidado por completo al volverse inteligente y olvidar todas sus tonterías. En ese momento, el príncipe Ricardo, el del copete, apareció por allí y le dijo... ¡Disculpadme, pero creo que no voy a poder corresponderos como vos esperáis! ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay algo de mí que no sea mi fealdad y no os guste? ¡No, no lo hay! Sois un hombre inteligente, bueno y educado. Entonces, está en vuestra mano convertirme en el hombre más bello de todos los hombres. En mi mano, dijo la princesa sorprendida. La misma hada que me concedió el don de hacer inteligente a quien amase, os concedió a vos, al nacer, el don de hacer hermosa a la persona a quien amaseis. Nada me gustaría más. Deseo con todo mi corazón que os convirtáis en el príncipe más hermoso y agradable del mundo. Y en cuanto la princesa pronunció estas palabras, Ricardo, el del copete, se convirtió en el hombre mejor plantado y más agradable que jamás había conocido. Entonces, Ricardo, que ahora tenía un cabello hermoso y brillante, le preguntó, ¿Puedo ir a palacio a pedir a tu padre tu mano en matrimonio? A lo que la princesa contestó, que sí, muy entusiasmada. Y dado que el banquete ya estaba preparado, ese mismo día se celebró la boda. Y se casaron y fueron felices para siempre. Hay quien dice que nada tuvo que ver el hada y que todo fue fruto del amor de la princesa, que fue capaz de hacerle ver todas las cualidades buenas de su amante por encima de la fealdad de su rostro. Desde entonces, vivieron felices y contentos. Incluso la princesa gemela, que era fea, encontró al hombre de sus sueños. Y también se casó, porque tal como esta fábula enseña, la belleza está en los ojos de quien mira con amor y sabe comprender y ver los sentimientos que encierra el corazón del hombre. Y colorado colorín, este cuento lleva a su fin. Les mando un beso grande, grande. Y hasta el próximo cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!